He ido sin ilusionarme, sin nada El abrazo, el abrazo entre Furia y Manzanita, contentos los dos, vená Yo si soy el Manzana la vendo, automáticamente la vendo, o no, y ya está, la vendemos No lo veo al Manzana andando en moto, si lo hubiese ganado, qué sé yo, no sé Bautista, si lo hubiese ganado Mauro, si lo hubiese ganado Darío, si lo hubiese ganado Furia Si lo hubiese ganado, qué sé yo, hay capaz que sí los veo a los participantes andando en esa moto Pero al Manzana, al Manzana, como que no ¿Vos tenías chonga, Bauti? Tenías chonga No, 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 no deje tener chonga, boluda Dije que... A ver, están cortándole la torta aún, eh Hoy hubo festejo en la casa por los 100 programas emitidos desde que arrancó este GH Así que vamos a ver cómo estuvo la casa en día de hoy Bueno, pero quería probarla, no la había probado Quiero comer Yo no pero A ver Quedó Manzana A ver, ¿qué hablan los tres que están sacando ahí? Furia, el chino y Catarina hablando en el sillón, a ver Con su imperio romano ¿Otra vez? Sí Con su autoridad de las sábanas Todos los miércoles caminando sábanas porque él venía con esa carita Dale, háganme las sábanas ahora, no, Martín, dale Y yo, quiero estar en la pileta, amigo Sí, 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 literal Sí, pero eso lo decía Gran Hermano, no lo decía Chicos, dice Gran Hermano que no sé qué Y lo tenemos que hacer ahora El chino, las primeras semanas cuando era líder Qué intenso que era, ¿se acuerdan? Dios mío, era muy intenso el chino Yo le dije a la nominación y Digo, pero si Martín lo atiende y está nominado, no puede estar nominado Claro Yo seguí corriendo y dije A ver, ¿qué está diciendo Furia? Repetimos, Furia fue la que aparentemente Según mucha gente Está mandada por la producción ya con información Porque, oh casualidad, estaba cerca del teléfono rojo Oh casualidad Oh casualidad Porque, viste Era raro de que Furia A 30 segundos de que ese teléfono suene Estuviese ahí dando vuelta Oh casualidad Entonces la gente dice A esta le avisaron A esta le avisaron de que esta noche iba a estar el teléfono rojo Sonando Entonces, que se pongas ahí cerquita Cuando ve, cuando escuchan Cuando escuchan que el teléfono estaba sonando Furia no lo atiende Y ve que el chino corre hacia ese teléfono Y lo hace atender a él ¿Por qué? Porque entiende que como el chino ya está fulminado Ya está en placa Si la... Si ese llamado es malo Qué peor que una fulminación Ya está Si es positivo, mejor Si es negativo No pasa nada Porque el chino no tiene nada que perder Pobre chino Está fulminado Sin poder salvarse de placa Qué peor que eso Expulsión Así que no Chino atende vos El chino atendió Y tuvo la potestad de esta noche De subir a una persona en placa Pero, ay no De subir a una persona En el desafío de la moto Sí En el desafío de esta moto Que la ganó el manzana Y que eligió a Catarina Cata por ser parte de los De enrepechaje Y los nuevos Tampoco pudieron estar en el juego Entonces La subió a Cata Primero Porque Cata estuvo diciendo Todo el día Hoy llorando Yo quiero estar En el desafío Yo quiero ganarme la moto Que pin que pam Primero por eso Y segundo Porque ya que Furia Le dio el lugar ese Para que atienda a él El teléfono rojo Él se lo hizo Como un favor Porque yo supongo Que si Furia Atendía el teléfono rojo La subía Al juego A Cata Así que hizo básicamente Lo mismo que Que iría a ser Furia Considero yo Creo que si Furia Atendía el teléfono rojo Subía en desafío A Cata Es más que obvio Entonces el cine dijo Bueno me dio La chance a mí Vamos a cumplirle Para que Cata Estén en desafío Es algo bueno Bueno No quiero manejarlo Yo lo manejé Pensé que era tipo Para que empieces A tirar gente Dentro de la plaga Somos una banda igual Raro iba a ser Metés 5 personas Somos 8 Era toda caja Viste Metés 5 personas Claro que podríamos ir Todos a placa Y hoy ya vamos a hacer 8 por ahora 8 ya es una banda Repetimos lo de ayer 4 personas ya están en placa Faltan mínimo 4 más Entonces una placa Mínimo de 8 va a haber 8, 9, 10 Por qué no Y si el teléfono Suena otra vez el jueves Y si el teléfono Suena otra vez el jueves Qué onda La placa termina siendo De cuánto De 15 personas Todos Todos a placa 4 personas están en placa Ahora Catalina, Rosina Chino Y Paloma Bueno pero esta dice Que Bauti puede sacar A Rosy vos Viste Dato Muy importante Ayer nos quedó la duda Yo se los aclaré Hoy en el videito Que subimos estreno En la tarde Ya está confirmado Que Tanto Rosina Como Catalina Pueden ser salvadas Por el líder Es decir El líder No puede salvar A las personas Que están fulminadas Es decir Al chino Y a Paloma Pero si puede Sacar de placa De nominación A Catalina Que no lo va a hacer Pero A Rosina Si Todo Todo lo que Mucha gente Estaba diciendo ayer Que estaba contenta De que Rosina Puede irse el domingo Puede estar Empañado Por la decisión Que tome El día jueves Bautista Bautista Líder de la semana Puede Sacar de placa Rosina Ya vamos a hacer Encuesta ahora Dentro de unos segundos Si es capaz O no es capaz Bautista El uruguayo Líder de esta semana De salvar a Rosina De placa Porque ahí Rosina tiene muchas chances De irse Como así también Tiene chances de irse Paloma Porque Furia y Cata Están haciendo mucha campaña Para que Paloma se vaya Que nos vamos a ver En segundos nada más Escuchamos Está bueno que dijeron eso Porque si no ¿Qué hay? No sé Claro, Rosina es muy fuerte No se va a ir Fíjate que Fury está diciendo Rosina No se va a ir No se va Entonces ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? ¿Se va o no? Se va Rosina De ir a casa Pero fíjate Pero fíjate Cómo era para él Porque fue Iba a buscar otro Y volvió a buscar esa O sea, era para él Claramente Por eso digo Está todo escrito El auto ya está El universo ya sabe Quién carajo se lo va a ganar Y ese día de pedo Te vas a levantar Con un número Mal El destino chicos El destino Yo pensé en el mismo El día anterior Por eso te digo Policidad a ver si volvió La casa en vivo Ahí está A ver Escuchamos Tomamos algo Mientras ponemos la ropa Y entrenamos Lo que han dormido El día de hoy Es una cosa impresionante Todos mimidos Pero dale Yo sé que el clima Está hermoso Para tirarse en la cama Y no levantarse más Hasta junio Hasta julio Lo sé Pero hoy Hay una cosa Que están Estados descansando Todos 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 Vamos a dejar Un poquito la casa En directo Vamos a Vamos a dejar Que avance un toque Porque la verdad Están bastante aburridos ¿No muchachos? Vamos a ver lo que pasó En el día de hoy Y hace minutos Nada más En la casa más famosa Del país Poneme por favor Cositas Un poquito de cositas Vamos a arrancar De atrás Hacia adelante Tenemos hoy Una tarde De muchas cositas Haciendo referencia De muchas cositas